¡Suscríbete al canal! No está mal. Así que vamos a subir más rápido de nivel. Y como todo aquí ya lo tenemos descubierto, vamos a ir directamente a la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, tengo que equivocarme de botón Ah, me ha dado Salta ya, bajeo Voy a dar algún bicho por aquí Oh dios, un arco épico Me da igual Mierda Qué tipo de município utiliza Lecha arcana Vamos a ver al gran Zoran Espera, ahora te vendo cosas ¿Qué más tenemos por aquí para venderle? Ya está, ¿cuánto? 289, perfecto Más vale que me salga rentable Hago la par Esto no se puede abrir de ninguna No parece que haya nada para abrirlo Vamos De todas formas, me voy a poner el 4 El otro El otro La, la, ¿qué es eso? Vale Vale Eeey Unillo de los cielos Adam Nada 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 Y nada Mira, otra tiendecita Oye, ayayayay Un puro arquer Gócate Un peludo No lo congela Venga, hombre Tal, no te congelaba Hombre, Fedora y Ubuntu Lardo de fuego mejorado No te puedo vender nada Vale, una flecha que daña el alma Produciendo la mitad Vale Vamos Qué raro de no haya ningún bicho por aquí Coño por hablar ¿Dónde ibas tú a robarme ya? El tío asqueroso Quería robarme nada No van a aparecer las cosas Mira, me he hecho daño yo solo No, ya te cansarás Ah, no subes Qué raro Me está vibrando el móvil Sí Mamá Eres tú, mamá ¿Qué dices, tío? ¿Depues sabe dónde te has metido? Te estamos esperando para cenar Mamá Mamá Gracias a Dios Mamá Estoy atrapado en una especie de castillo medieval lleno de monstruos Vamos Que no viene a cenar Pero mamá ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Te he dicho que estoy atrapado en un castillo Que no puedo salir de aquí Y menos volver a casa ¿Y se puede saber por qué no has llamado para avisarte que no venía a cenar? ¿Por qué no tengo cobertura? En la edad media no se dedicaba precisamente a instalar repetidores de telefonía móvil en las almenas de los castillos, ¿sabes? ¿Y si no tienes cobertura, cómo es que estás hablando conmigo ahora? ¿Y yo qué sé, mamá? ¡Me estás poniendo nervioso! Bueno, te dejo un plato de macarrón en el frigo Cuando vuelva a casa te lo pone dos minuticos en el microondas y te lo comes, ¿me oye? Y déjate ya de tantas partidical dicho sorrolete Pero mamá, escucha que... Mamá, mamá Joder, me he cogado Hostia puta que bueno A ver si puedo llamar a alguien Nada, evidentemente no hay cobertura Dios, es imposible que mi madre me haya podido llamar aquí No entiendo nada Qué grande Esta planta Tía Venga, tú sigue matando Mientras yo subo No, de momento ya está 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 No voy a gastar las armas Con lo que hagas que son Mierda Ah, no, por aquí Ah, no, por aquí Joder, que no se muere Ahora Oh, no Estas ya Ya tienen de moverse Hija de puta Bueno Ah, toca Lo sabía Cuánto hace que nos hemos salvado Un buen rato Creo que casi toda la partida Vamos a avanzar Por medio Vamos a sacar mejor al chapito Esto ya estaba investigado Vale A ver que se vaya la araña para el otro lado Y dejadme que mire una cosa un segundo Ahora os quedáis sin musiquita Vale Vale Que bueno que eres Mi sapito querido Morir Si queda alguno Si queda alguno Bien Ahora Ahora Debo enseñar Vale Pues vamos Pues vamos Para allá Hostia Joder puta Vamos a sacar al de hielo Que me ayuda más En esta situación Ah bueno Entonces no hacía tanto Que habíamos salvado Vale Vale aquí Ay mía Ay mía A ver Lo poco que me gusta el veneno Es lo peor de esto Que tío más feo Disculpa Ahí en el suelo Hay como una loseta Que sobresale un poco ¿Podrías decirme que es? Es una trampa Eso mismo pensaba yo Muchas gracias por confirmármelo Un poquillo forzado ¿No? Pero está bien Vamos a saltar La partida Por arriba Ahí no Por aquí no Este A ver como se ve el mapa Guay Mira Mira Otro invocador No me jodas ya Tan pronto Tío Tío Tera ¿Dónde estás? No me dejes ahora Tera Tera Sigo aquí Joder Pensaba que te habías ido Que me habías dejado solo Ojalá pudiese Oye ¿Qué puedes decirme De este guardián? Que se acaba contigo Le estaré eternamente agradecido Hijo de su puta madre Aciéndote el duro Venga hombre Dame alguna pista Tengo derecho A conocer a mi adversario ¿No? Solo puedo deciros Que es un árbol viviente Que tan solo es vulnerable A las flechas Si es un árbol No sería más lógico Talarlo con un hacha O quemarlo Pero como podéis ser tan necio Los árboles mágicos Son inmunes a las hachas Y al fuego Guay Es que en mi mundo Los árboles no son mágicos ¿Sabes? Bueno pues nada Que hostia Meten los cabrones ¿Sabes? Hola Venga He saltado para comer Nada No No puedo coger eso ahora Ay, que putada Dale, el jefe está ahí Así que nos vamos para arriba No, no, no Ahora hay un tubo Vamos Ah, no, espera El pergamino de teletransporte Ahora sí No, no, espera y vamos a quitar al pet no estoy calado la brona maldita pet que no hace bien el trabajo A ver no No me han pillado A ver esa puerta como coño se abre A ver, aquí abajo A ver, ¿qué dices? ¿Y en qué medita? En cómo conseguir el libro de la sabiduría Tiempo hace que descansa en ese foso Recuperarlo no puedo, pues mis viejos huesos apenas se mantienen en pie ¿Qué es el libro de la sabiduría? Se trata de un tomo mágico que otorga sabiduría a aquel que lo lee Tiempo hace que anhelo ese libro Joven, vos parecéis ágil y fuerte Para vos sería tarea fácil el deslizaros por la cuerda y dejaros caer sobre él Sí, claro Prefiero quedarme con el libro ¿Qué es el libro de la sabiduría? La sabiduría Tanta avispa Ah, como la película que vimos el otro día Avispas asesinas Bueno, pues nada, voy a matar a ese Una bola de fuego Y otra bola de fuego Ya, me estoy quedando sin Bola de fuego Aquí ya está Yo no quiero matarte Ya está Esto no se lo puede pegar Bueno Pues nada Nos vemos dentro un ratillo Sed buenos, sed felices Y hasta pronto